hola qué tal amigos de youtube soy edilberto mejía díaz bienvenidos nuevamente a un tutorial sobre excel pero antes indicarles que tenemos diferentes listas de reproducción para ustedes tal es el caso de excel que estamos dándole mayor fuerza en estos últimos días gracias a todos los que nos siguen y se vienen suscribiendo eso nos motiva a seguir creciendo día a día no olvides suscribirte y al suscribirte activar la campanita para que de esa forma cuando subamos un próximo vídeo inmediatamente puedas verlo y no te pierdas de ninguna novedad que queremos compartir contigo bien lo que les vamos a enseñar el día de hoy es algo muy sencillo súper práctico y fácil de hacer vamos a hacer un menú de excel aperturamos algunas hojas para que de esa forma nos podamos movilizar en esta primera hoja vamos a ponerle menú y aquí vamos a hacer nuestro menú aunque le vamos a agregar un pequeño fondo vamos a insertar y acá vamos a elegir alguno de estos vamos a ponerle en este caso lo voy a dejar así nomás sólo para temas prácticos vamos a duplicar de por acá simplemente presionamos control y con el mouse jalamos hacia otro lado y ya está una copia automática hacemos lo siguiente clic derecho y aquí nos aparece vínculo y en esta parte de acá vamos a elegir el lugar de este documento la primera parte viene a ser para un archivo o página web existente un archivo que puedas ingresar de tu laptop de tu laptop al hacer clic te va a llevar automáticamente a ese archivo o en todo caso poner la dirección url aquí en la parte inferior y de esa forma te va a llevar a ese enlace que has agregado en lugar de este documento se refiere a todas las hojas que existen en ese documento y también pueden ser al nombre de algún algún área específica que hayas podido darle ok vamos a elegir lugar de este documento elegimos en este caso hoja 2 aceptar correcto como se puede visualizar ya nos lleva a la hoja número 2 para la siguiente hoja hacemos lo mismo clic derecho asignar acá vínculo elegimos la hoja 3 aceptar hoja se va a la hoja 2 se va a la hoja 3 acá para que puedas movilizar clic derecho nuevamente clic y puedes movilizarlo ahora qué pasa si se cambia de nombre si es que se pone en mayúsculas para mayúsculas y minúsculas no hay problema el vínculo no se rompe vamos a probarlo hoja 2 correcto probamos y funciona correctamente pero qué pasa si acá le cambio el nombre y en vez de estar todo seguido al final le agrego un espacio hoja 2 y un espacio regresamos al menú y ya no se va a poder en este caso lo que tenemos que hacer es editar nuevamente el vínculo de la hoja número 2 aquí se puede notar el espacio vamos a aceptar y ya está entonces como hemos visto se pone en mayúsculas no hay problema pero si se le agrega un espacio se modifica el texto si hay problema entonces vamos a probarle con la hoja 3 vamos a darle cambiar nombre le voy a poner mejilla ok entonces la hoja 3 ya no va a estar funcionando el vínculo vamos a hacerle editar vínculo aquí ok y en este caso también si ponemos una tilde entonces el vínculo se va a romper referencia no válida editar vínculo nuevamente ok ahora sí funciona correctamente ahora esta hoja 5 lo voy a reservar para ponerle un lugar por ejemplo trabajadores entonces suponiendo que aquí en esta hoja número 5 tengo la lista de los trabajadores este de acá de este cuadro va a ser la lista de trabajadores va a ser la lista de trabajadores correcto entonces lo que quiero es que al hacer clic en trabajadores me lleve automáticamente a esta lista de trabajadores lo que hacemos lo siguiente seleccionamos y en esta partecita vamos a poner lista y no voy a hacer espacio sino sub-trabajadores para que este nombre se pueda definir tiene que estar todo seguido entonces lista sub-trabajadores correcto entonces menú trabajadores clic derecho vínculo y acá está nombres definidos y aparece lista de trabajadores correcto trabajadores y ya nos lleva automáticamente a esta sección ahora vamos a crear dentro de esa parte un menú para regresar automáticamente al menú y podamos movilizarnos sin ningún inconveniente correcto entonces clic derecho vínculo para que nos lleve el menú correcto nos lleva el menú genial lo que hacemos simplemente una vez que tenemos todo eso control c lo pegamos por acá lo pegamos por acá acá y ya está probamos vamos al hoja 2 regresamos al menú hoja 3 regresamos al menú regresamos al menú trabajadores regresamos al menú y de esa forma te puedes movilizar sin ninguna dificultad no importa la cantidad de hojas que puedas tener siempre y cuando trabajes de forma ordenada eso es lo que hemos querido compartir para ustedes en esta oportunidad no olvides suscribirte gracias hasta la próxima